En realidad es como lo que hicieron No, no tengo la vida ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué buena! ¡No, no, no, no! ¡Puedo ver el borde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos en la piscina! ¡Puedo ver el borde! ¡Puedo ver el borde! ¡Puedo ver el borde! ¡Puedo ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!